A realizar un nuevo convenio de colaboración, una firma, y esta vez dentro de la Rural Tiempo Libre nos acompaña el presidente don Eduardo Cinar Lorente, que es un nuevo convenio que a mí realmente me sorprendió porque estamos acostumbrados al voleibol, al fútbol, y cuando lo vimos en el patronato pues dijimos una nueva línea y esta línea es el club deportivo Classic Mocking Vique, es decir, son de Linares y bueno, yo creo que es la primera vez que firmamos el convenio, esperamos que no sea la última, lo único que le pido también es que haga las cosas tal y como dice la reglamentación de la fundación y veréis que no va a tener ningún problema con nosotros. El proyecto es no dejes de pedalear y comparte experiencias y yo creo que su presidente nos puede explicar en qué consiste este convenio. Buenos días igualmente a todos. La idea un poco del club en un inicio, a la demanda tan importante que tenemos de ciclismo aquí en Linares en cualquier modalidad, era un poco agrupar a la gente de alguna manera. A la gente siempre le gusta la pertenencia a algo que sea un grupo, un club que identifique con unos colores, fútbol, vóligo, siempre se hay, pues con el ciclismo queríamos hacer algo parecido. Gente que lo hace sola, que se pierde el patrimonio que tenemos aquí, que por hacerlo solo, por miedo a meterse por sitios que no conoce, pues la idea nuestra es un poco eso, nos da a conocer a la gente de aquí, a la gente que venga de fuera, pues todas las maravillas que tenemos aquí dentro. Pero aparte de eso también la intención un poco, pues el colectivo femenino, que también lo practica y que si no lo hace con compañía también son un poco más reticentes a salir también en bici sola. Entonces pues un poco también intentar meter un poco de alegría en eso y que salgan con nosotros y demás, que no se arrepientan. ¿Pero te haces como ruta? Sí, en principio nosotros los eventos oficiales, entre comillas, digamos, son los domingos, cuando generalmente no trabajamos ninguno, hacemos nuestras rutas siempre en la zona de Linares y alrededor, bueno, más baño, esa zona de ahí, y es por donde normalmente nos movemos un poco. Gracias. 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 Gracias.